El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció la realización de su curso de verano 2022 como una alternativa que ofrece el gobierno de Zacatecas para aproximar a la niñez a la ciencia, tecnología e innovación. El director general del COSID, Amurabi Gamboa, y la directora del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, ZigZag Atenea Morales, dieron a conocer que el curso de verano será presencial y estará integrado por dos cursos semanales, del 8 al 12 de agosto y del 15 al 19 del mismo mes. Al invitar a niñas y niños de 4 a 11 años de edad a participar, indicaron que para inscribirse hay que visitar la página web zigzag.go.mx, pues cada curso tendrá un cupo limitado para 150 menores, lo que significa que en dos semanas se atenderá solo a 300 asistentes. Atenea Morales destacó las medidas sanitarias que por la pandemia de COVID-19 implementará el zigzag para atender a las niñas y los niños con el propósito de garantizar su salud en todo momento, de ahí que se haya reducido el límite de participantes y dividido en dos partes el periodo del campamento. Luego de dos años de suspensión y ante la inasistencia de la población, en este 2022 el campamento de ciencias volverá como una opción más para las madres y padres de familia de atender a sus hijas e hijos durante el periodo de vacaciones de verano, lo que a la vez permitirá orientar las vocaciones hacia las áreas de la ciencia, tecnología e innovación. El horario de actividades será de lunes a jueves de 9 a 15 horas y únicamente los viernes corresponderá de 9 a 21 horas, a fin de que participen en la tradicional fogata, porque en esta ocasión no pernoctarán en las instalaciones del zigzag como otra medida de protección sanitaria. La cuota de recuperación que se solicitará por semana incluye para cada participante una playera, mochila, ánfora, gorra, material de talleres y una excursión. Únicamente el viernes se les proporcionará comida y refrigerio. Para mayor información se puede visitar la página web zigzag.gov.mx o bien llamar al teléfono 492-9212816 ext. 500 o acudir directamente al zigzag ubicado en la Avenida de la Juventud, número 504, Colonia, Barro Sierra, en la capital del estado. Gracias. 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 Gracias.